Bueno, como cada año decimos lo mismo, 85 muertos, 20 años en este caso, 8 presidentes, ningún detenido. Son los números de esto que además cada uno fue utilizándolo políticamente para su rebaño, y eso es lo peor de todo, la utilización de los muertos. Sí, yo creo que algo que señala un tipo del que hoy uno está distanciado ideológicamente, como Gabriel Levina, pero quien siempre además me ha llevado muy cariñosamente, digo, desde los tiempos del porteño, él hizo una investigación de las más considerables, encargada precisamente por gente de la colectividad sobre el atentado a la AMIA, y Gabriel dice algo con lo que yo acuerdo, en torno de que a propósito de la impunidad, al menos debería aspirarse a que estén presos los encubridores, porque se sabe quiénes son los encubridores, y nadie encubre por nada. Eso dice Levina, si yo estoy absolutamente de acuerdo, también decía Mario Weinfeld que los años clave para que avance la investigación de un hecho de esta naturaleza, o de cualquiera que fuere en sede judicial, son los primeros. Después fuiste. Si estás hablando de la probabilidad de justicia a los 20 años, francamente es poco realista, más allá de que pueda, o de que deba, seguirse la exigiendo. Pero al menos los encubridores deberían estar presos, y ni siquiera eso ocurrió. Así es, bien. Justicia es el pedido que más sale, ¿no? Generalmente en tantas cosas que hablamos, ¿no? De los temas que hablamos terminamos hablando de lo mismo, de la falta de justicia. Vamos a ir a la pausa, y después sí tenemos el homenaje al Día del Amigo. No te pierdas el homenaje al Día del Amigo de TBR por Canal 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!